muy buenas a todos gente qué tal cómo estáis cómo va todo ya seguimos aquí con el outdoor rider y con mi personaje sacado de totalmente de the stranding le falta un poquito de dorado nada más pero bueno pero ahora que está guapo no sé este es una locura de juego esto y creo que después las armaduras legendarias y demás son aún más locura o sea pasa de futurista a cavernícola o algo así no lo sé te iremos viendo vamos a seguir con la misión tenemos que ir al bosque estaba aprovechando he vuelto a poner el mundo 8 eso sí pero antes de eso lo que hecho es ir haciéndome pues eso misiones de matar enemigos que tengo 6 de 10 hechas matar cazar bestias tengo 3 de 10 de éstas tengo 12 de 12 pero no me dan absolutamente nada por tener las 12 es una pena lo que he visto me entraba es que si yo hago por ejemplo de éstas hago las 10 y de éstas hago las 10 y está hago las 10 pues de cada una de éstas me terminarán dando al hacerlas todas un legendario y después podré volver a darle para volver a repetir las misiones otra vez enteras y volver a conseguir otro legendario y todo eso pero bueno todavía por lo visto me queda mucho por descubrir para llegar a eso así que vámonos directos a la siguiente parte vale tenemos que volver a la cantera de todas maneras no sé si voy a aguantar el nivel en mundo 8 porque tampoco es que haya subido el nivel de mi personaje no lo subido ni uno creo ha subido un poco las armas vamos al bosque nos arriesgamos tenemos una oportunidad seamos francos quienes me sigan hoy seguramente acabarán muertos eso con suerte como lo hago para meterme en estas mierdas ahí tenían que poner música del equipo a o algo así que chulo están con suerte en el camino el camino no ¡Vamos! ¡Mi camión! Eso no lo cubre el todo riesgo ni de coña. ¡Pero qué! ¡Ah! Y directamente me subís de nivel. ¡Irosala! Vale, ya creo que toda la subida de armamento ya me la puedo... Ya me puedo olvidar de ella. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero qué narices es esto! Vale, no sirve de nada el ralentizar el tiempo. Vale, ¿dónde narices me escondo yo de esto? ¡No me deja! ¡Pero bueno! ¡No, no, 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 no! ¡Bug! ¡Tenemos un bug! ¡No! ¡No, no, no fastidies! Vale, esto funciona. ¡No! ¡No! ¡No me hagáis esto ahora! Yo obviamente no puedo ir para atrás. Ni puedo hacer nada. A ver, voy a desactivar la misión y volver a ponerla. A ver si así funciona. Claro, no puedo. Vale. Ahora la he desactivado. Pues no. Se ha quedado pillado. Tengo que salirme a la sala y volver a entrar. Bueno, gente. Venga, vamos a otro intento más. He tenido que bajar el nivel de mundo. Pero mejor que los que me matan no es el jefe, sino los enemigos secundarios. Porque no les hago nada. Y ellos me dan dos golpes y me quitan toda la vida. Y ellos me dan dos golpes. Y ellos me dan dos golpes. ¡Suscríbete al canal! 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 vamos tú ahí tenemos un alma legendaria sólo sabía sabía que con este monstruo caería una solo para ver la diferencia a ver qué nivel de equipo me dan ahora mismo y cientos esto no vale para nada casi 300 de diferencia en los guantes madre mía y esto vamos a ver qué es esto maestría aérea escopeta corredera e irrupción bar daño de ataque bueno potencia de fuego 2900 y ya viene con habilidades de nivel 3 los disparos infligen grieta temporal en los enemigos la grieta temporal lanza el enemigo por los aires durante cinco segundos y esto mola pero esto molaría en una metralleta en una escopeta va a ser más chungo y el vínculo daño bueno a nivel 2 los disparos conectan hasta cuatro enemigos volver a la vamos a poner aquí solamente porque hay que verla oa esta es muy chula yo hubiera preferido una metralleta pero oye al 10 te he regalado un 1170 o no como decían a caballo regalado eso es que no me salía vamos a ver volver con la tribulación y es que la verdad es que es una es una putada esto de los mundos lo que se tarda eso te dicen tus putas visiones de hadas mágicas porque no tiene pinta de que podamos salir de aquí que no 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 está bien algo está pasando quiénes sois a dónde nos lleváis quién coño sois vosotros tendréis respuestas cuando nos reunamos con el doctor scurlock ya es tarde no vamos con ningún doctor rendíos o vuestra gente morirá pues moriréis con ellos no los estoy amenazando intento salvarlos que hay aquí dentro por favor por favor no temáis me llamo nathan scurlock senobiólogo doctor abraham zahedi podría explicar nos vaya qué honor más inesperado seguía el trabajo de su padre al menos cuando era posible no tengo muchos logros como verá uno de mis descubrimientos nos ha venido bien díganos cómo funciona sí sí claro disculpen el hongo no siempre fue así su adn mutuo mi fórmula solo vuelve al hongo contra él mismo aquí los que llegan hasta nosotros son libres de ir en paz mi antídoto se inyecta a diario nadie se atreve a alejarse sin él hay una ceremonia al mes justo ahora hay una sin mutaciones me temo espero que el resto de su convoy venga esta noche no planeamos quedarnos mucho más allá sólo hay muerte estaremos aquí hasta que el furgón esté arreglado bien gracias tres horas después el furgón está arreglado jacu mira que encontré en el bosque era de kudber hemos estado aquí no jodas ya decía que me sonaba creía que eran las drogas de skurrok pero si no tienes una bomba de sobra en el culo no llegaremos lejos ya dejamos aquí el furgón el día de la primera tormenta igual lo encuentro encontrarlo fue hace 30 años no para mí a buscar un furgón de 30 años parado para cogerle piezas pues al menos es un plan vale he aprovechado para hacer un pequeño cambio y es modificar una de las habilidades para al menos el arma principal que me dé vida porque esto ya empezaba a ser un problema grave y he visto cómo se hacía lo he estado mirando y entonces ahí le he puesto en la segunda habilidad el robo de esencia que me regenera la salud ya veremos hasta qué punto pero bueno algo es algo porque es que si no no tengo absolutamente nada que me dé que me dé salud aparte de las propias habilidades y me pasa lo que me pasa que estoy en categoría mundo 8 y me es imposible me es absolutamente imposible resolver esto así que veamos si así podemos avanzar al menos un poquito más y subir al mundo y sobre todo que nos den mejor equipo necesitamos mejor equipo con una urgencia eso eso disimula que tus pies desaparecen mucho cuidado por donde va a mí me da que estos son todos una secta que está chulísimo nada mal acosta o mercer están aquí bueno adoradores ah y esto era de una misión secundaria sí que llevo tiempo haciéndola adoradores bonito abrigo eres Outrider os creía a todos muertos aún no a quién se lo robaste esta cosa me la dejó mi madre su padre era Outrider joder quién era se llamaba Jack Tanner te suena Tanner era bueno era mi capitán lo vi morir por intentar salvarnos a todos de esta roca olvidada es un honor conocerte ya bueno se retorcería en su tumba al ver lo que soy ahora vas a comprar algo o no tu padre Sergio Acosta que le pasó lo conoces de pasada pues fue tan listo como para sobrevivir a la jungla y tan tonto como para volver y volvió por mi culpa ¿qué pasó? mira mis padres eran muy posesivos me pasé toda la vida metido en un puto búnker haciendo el mayor sacrificio para proteger a la humanidad decían pero sabes que ni siquiera me dijeron que cojones protegíamos un día me harto y huyo pero mi padre no se rinde intentó seguirme y encontrarme para salvarme una tarea absurda suena a lo que haría un Outrider hace un tiempo un explorador me dijo que hallaron los restos de su equipo en la jungla pero nunca me he atrevido a ir pero si tú lo encuentras podrías traerme una de sus cosas una foto de mi madre en un colgante buscaré a tu padre eh tú por aquí vamos todo el mundo necesita bueno por eso vamos a hacer misión secundaria vamos a ver refugio esta es la principal pero si no con todas las misiones secundarias nos tiramos y la serie se puede alargar 20-25 episodios fácilmente o incluso más porque vamos esto no tiene fin vamos a ver qué tal se da el mundo vamos entiendo que por aquí va a ser bestias bestias y más bestias como si fuera ayer aún recuerdo algunas de ellas por favor para va en serio vamos marcha la verdad no déjale un poquito más eso es algo que se coge y eso es algo que se pade que se pade que se pade los 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 Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Vale, esto creo que significa Bienvenidos, estamos encantados Por tener visitas nuevas O algo parecido Sí, tienen toda la pinta ¿Esto qué es? Esto me da a mí que es para otra misión por ahí Derrota al monstruo Al monstruo O sea, no me dice Despeja la zona Ni la... No, no Ah, estabilidad, venga Uy Me ha puesto munición infinita O que... No, no puede ser No, no puede ser No, no puede ser Esta además es mago No, no puede ser No, no puede ser Oye Oye ¿Tienes algún plan sobre qué hacer con todos estos desertores? No vamos a hacer nada con ellos, Bailey ¿Me tomas el pelo? Toda esta gente abandonó la ETA Son traidores Seguiremos con la misión A ver si por aquí hay algo Porque este tío ha salido de aquí Bueno, ya tenemos un nuevo tipo de enemigo El mago psicópata Está totalmente sacado de Warhammer Vamos Esta zona está más interesante que muchas de antes Vale 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 Vale, por ahora vamos muy bien Y eso que estamos en el mundo 8 Por ahora vamos bien La cuestión es no morir Porque si morimos nos va a jalar ¡No! ¡Cómo os odio a vosotros! ¡No! ¿Cómo les odio? Es que les odio He de decir que ha sido un auténtico placer conocerte a nuestros compañeros Ay, perdón Te agradecemos la ayuda, doctor Pero tengo que preguntar ¿Por qué os quedáis vosotros el antídoto para el hongo? Nuestra gente está atrapada en el valle Si ellos supieran que... Sí, piensa qué pasaría si lo supieran ¿Qué es lo primero que harían? Tendrían tanto miedo de que el otro bando lo consiguiera que me encerrarían Esos idiotas tribales solo saben pensar en términos bélicos Aquí las cosas son distintas Somos libres No vivimos con el miedo de que el vecino nos devuelle Hombres y mujeres Aliados y enemigos Aquí nuestros únicos enemigos son la naturaleza y los elementos Suena muy bien para ser verdad Bueno Hacemos lo que podemos Los recursos escasean Pero tú y tus compañeros podéis quedaros lo que haga falta No me gusta nada Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos a seguir A ver si tío está hecho genial Yo creo que este va a ser de los mapas que más me gustan Y que más me están gustando del juego con diferencia Aquí hay más imaginación que en todo lo demás A ver si es que es bonito Eso mosca Bueno Sí No solo Suas Lo vs Lo ¡Gracias! ¡Rayo láser! Bueno Es la puta estrella de la muerte andante ¡Hala! ¡Cállate ya! No, 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 ahora vienen de esos ¡No! ¡Madre mía! Y me lo quería perder Vale, 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 vale Seguimos vivos, no sé cómo Pero seguimos vivos ¡Iniciación! Ya le dije a Skurlock que solo estamos de paso Skurlock no decide quién se queda y quién se va Soy yo quien dirige la seguridad aquí Claro, pero este campamento no existiría sin Skurlock y su vacuna Mi Skurlock no existiría sin mis soldados ¿Puedo hacer algo por ti? Me complace Que no os vayáis a quedar mucho Ay, mira Que me he dejado ahí un maletín Espera, espera, espera Sé que después de todos los maletines que he abierto No me va a dar nada que merezca la pena Pero Pero bueno Me da algo de chatarra Que siempre viene bien Para comprar algún arma Posteriormente A ver si Ya cuando acabemos el juego Aquí tenemos misión Mira, estas son las misiones de cacería Pero eso todavía no Para cazar monstruos O sea, para conseguir armas nuevas Vendrá bien Acabando con el boss El bosque entero No hay problema Venid, venid Si tengo Tengo para todos Vale, bueno No vengáis No vengáis todos Pero para qué digo nada No, 25 años O sea, lo que al menos Los vengáis se me refierim No, no, no No, no Y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Ah... No, 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 no. Hijo de... Buah... 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 Joder... Joder... Dios mío... Pero bueno... ¿Qué es esto? Déjame tranquilo... Pero bueno... Dios mío... Qué visión tiene... No... 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 A ver... ¡Recarga! épicos, dame algo que merezca la pena dame algo esto no recoger objeto, enséllame que es mmm, bueno vale, bueno, tampoco está mal vamos a ver bueno, yo ahora mismo es que ni me preocupo de las habilidades, me preocupo de subir el nivel, sea como sea fusil estándar carador de 8 hombre, este para largas distancias me puede venir bastante bien estupenda está estupendo, vuela ha mejorado, ha pasado al siguiente nivel vale, ya tengo la bomba del corban bien, vuelve deprisa ese cabeza cuadrada de caño no me quita el ojo de encima vale gente, pues según volvamos que seguro que tenemos animación lo voy a ir dejando este vídeo por ahí vamos a ver me encanta el viaje rápido que es rápido 3 segundos hasta que empujen luego soltamos un poco tú has olvidado lo que te enseñé enseñarme crees que me enseñaste algo anciano increíble que fiera ha sacado tu temperamento parece que toca un descanso supongo que te has ganado conocer la historia pues era un día de borrachera antes de este planeta de mierda de dejar la tierra yo llevaba a trabajadores a la estación Carabel las llamas me rodearon y traté de hallar una salida entonces me tropecé y vi a una mujer embarazada bajo los escombros pude salvarlos a los dos a los tres espera ¿estuviste en el desastre de la Carabel? los supervivientes de la Carabel recibieron un pasaje gratis para la Nueva Flores y la volví a ver justo allí en Ciudad Foso había dado a luz a una niña y la llamó Chana y esa pequeña mucosa tenía seis años cuando vio a su madre asesinada frente a ella y tú la creaste vamos el furgón no va a arreglarse solo bueno bueno la gente la historia de este individuo por fin se empieza a desvelar un poquito ay Dios mío por todo lo que he tenido que pasar la leche y nosotros durmiendo tranquilamente y nos despertamos en el futuro y sin envejecer un solo día da gusto a ver cuando inventan esa tecnología nos podemos meter y ya me puedo despertar en un mundo con coches voladores y cosas de ese calibre lo único que tengo que hacer es dejar el dinero a renta fija en algún sitio para que acumule 400 años y así cuando despierte gracias al interés compuesto el arma más poderosa la fuerza más poderosa del universo pues a vivir de lujo a vivir de lujo a ver que lo inventen rápido bueno gente voy a dejar de decir tonterías y lo voy a ir dejando por aquí nos vemos en el siguiente vídeo espero que os esté gustando un fuerte abrazo a todos y hasta otra